Chucho Charles es una locomotora de color roja, con las estrenidades delgadas y negras, las cafés se parecen mucho a una araña. Tiene dientes afilados y cubierta de sangre. Esta criatura ha ganado mucha popularidad gracias a su popular videojuego. Además, en internet están apareciendo muchos videos donde muchas personas afirman haber visto a este monstruo y posiblemente exista entre nosotros. ¿Crees que exista en la vida real? Es por eso que hoy veremos. 6 Chucho Charles, Captados en Cámara, Parte 4 Número 1 Un señor afirma que pudo ver algo que lo dejó muy sorprendido. Él se encontraba trabajando en una empresa de construcción. Mientras se tomaba un pequeño descanso, algo raro le asusta. Como podemos apreciar, un par de jóvenes eran perseguidos por una criatura muy tenebrosa. Al mirar las imágenes en cámara lenta y por las características de esta criatura, se trataría del personaje de Chucho Charles y este video sería la prueba de que este tipo de criaturas existen entre nosotros. Número 2 Existía una leyenda urbana en un pequeño pueblo. Lo que se decía es que en una antigua casa habitaba una especie de monstruo. Unos valientes jóvenes, al oír dichas historias, deciden ir a investigar ya que tenían mucha curiosidad. Al llegar, comienzan a inspeccionar todo el lugar, documentando todo con su videocámara. Como podemos apreciar, el lugar lucía abandonado y muy tenebroso. Pero a los pocos segundos, un monstruo aparece para sorpresa de estas personas. Inmediatamente, salieron asustados de allí, confirmando la existencia de esta criatura tenebrosa. Salieron asustados de allí, confirmando la existencia de esta criatura. Número 3 Unos jóvenes, habían salido con su cámara, para según ellos captar a este personaje en video. Entonces, comenzaron a explorar lugares misteriosos, ya que según los rumores, por ese lugar es donde habitaba. Luego de un rato, decidieron descansar un poco para recobrar energías. A los pocos segundos, una criatura pasa a gran velocidad. Inmediatamente, lograron grabar este suceso con sus cámaras. Al llegar a casa, y compartir lo sucedido en internet, muchas personas confirmaron la existencia de Chuchu Chavis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!